¿Qué es la energía que genera el impacto del balón? En un rebote tenemos el comportamiento del balón como si fuera un resorte. La energía que genera el impacto del balón comprime el gas que hay dentro de él y genera una expansión. Esta expansión se suma a las fuerzas inerciales, a la masa, a las fuerzas aerodinámicas, dando como resultado una mayor combinación de fuerzas que tiene como fin que el balón se desplace de una manera en la que genere mayor distancia, en la que recorra mayor distancia. Dependiendo del viento, si es oblicuo a la dirección en la que se mueve el balón o si es perpendicular o si es a favor o si es en contra, puede dar varios resultados en las fuerzas aerodinámicas. Puede ser favorable, puede ser desfavorable o bien puede incrementar la distancia del tiro o puede hacer más agudo todavía el efecto que se llama efecto magnus, dando como resultado un chanfle de mayor efecto, digamos así.